He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mi me quería Y yo como siempre Amor les fingía Quien te crees que eres A mi me pregunto Que engañas Si mientes como ninguno Mi alma reclama Reclama con llanto Por qué si tenía amor Por qué si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo No tenía nada, nada, nada No tenía nada, nada No tenía nada Mi alma reclama Mi alma reclama Reclama con llanto No tenía nada, 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 nada Por qué si tenía amor Por qué si yo era el mejor Por qué si yo era el mejor Hasta hoy comprendo Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Porque mi corazón Está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo Está muriendo Gracias por ver el video